Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy. En la región Caribe se espera una tarde con tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Córdoba, sin embargo, tendrá lluvias suaves durante la jornada. En el archipiélago de San Andrés y Providencia persiste el tiempo sin lluvias y el cielo con nubosidad variable. En el Pacífico colombiano se advierte bastante nubosidad. Las lluvias fuertes llegarán a zonas de Chocó y Valle, mientras que en Cauca y Nariño se advierten lluvias ligeras. Hacia la zona andina esperamos cielos semi nublados y lluvias en norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Boyacá y Santander. Los llanos orientales tendrán cielos cubiertos y lluvias en amplios sectores de la región, especialmente en Bichada, Meta, Casanare y Arauta. En la Amazonía lluvias dispersas caerán sobre Guainía, Baupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Por último, la tarde capitalina promete cielos cubiertos con posibilidad de actividad eléctrica y precipitaciones de diversa intensidad. No se descarta granizo durante la jornada. Conozcamos las alertas activas en el país. Vuelve la alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Lebrija. Especial atención en los municipios de Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga y Sabana de Torres. Alerta naranja por probabilidad de incendios en Magdalena, La Guajira, Chocó y Cesar. Por posibles deslizamientos se presenta alerta roja en zonas de Cundinamarca. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.